Buenas Ya llegamos a la casita Es divina Les voy a mostrar Acá estamos en el baño Tiene re buena iluminación La cámara hace como raro Cuestión es divina Miren Lo que es Me encanta porque tiene una re buena iluminación Miren Acá nosotros parece que vinimos de Hacer las compras pero bueno Acá estamos Todas las verduras Acá están las premezclas que dije Para hacer las galletitas Nada gente me encanta la cocina Porque es súper amplia Osea miren Chequen Esto La van a poder cocinar de verdad Tranqui Es re linda porque hay una banda de iluminación Por todos lados ¿Sabes? Nada Es hermoso Y miren Miren acá afuera Como es Es hermosa Me encanta Le voy a mostrar Encima está lleno de árboles Encima está lleno de árboles Encima lo bueno es que Tiene acá estos portoncitos Que ahí abajo tiene como una Una malla Entonces mole nuestro perrito No se puede ir No se puede escapar De vos Si estoy hablando De vos Si si De mi corazón Si 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 Y lo que más me gusta Es que tenemos living Osea Es todo muy estético Miren Osea Disculpame Y todo muy amplio Me encanta Bueno gente lo voy a poder grabar En donde yo quiero Osea los coloco acá Y ahora Y ahora Osea Voy a subir Ahí está Y puedo Acá atrás E iluminación E iluminación Por todos lados Bueno Ahora Igual les podemos tener que Organizar Miren acá La sandia Que compramos Me encanta el baño Porque también tiene Rebuena iluminación Osea What is this? Osea acá les voy a poder mostrar Los looks Que me arme Porque creo que no hay Lo que si le faltaría A ella quería Las 10 y los 20 Pero si faltaría Un espejo De pie completo Nada Miren acá Esta Osea esta es Nuestra habitación Esta Nuestra habitación Que tenemos acá Estas dos camas Esta El ventilador Esta parte Y tenemos esta ventana Que es divino Ay dios Estos árboles Yo no puedo con tanto Yo no puedo con tanto Es divina esta casita ¿Quién va a comer? ¿Quién va a comer? Ni, 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 ni Ni, 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 ni Ay, 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 ay Que te cometo 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 Ay, chichi Ay, mirá Acá Ay, no te entra la No te entra la La cosita Mirá, él juega ¿Qué pasa? Las cosas, la bolsita de la libreza Está ahí Bueno, acá está la comida Los dejo, gente Bueno, gente Vamos a comer Y después ¿Cómo se está? Seguimos Y les grabo Ay dios, qué lindo Que salga, por dios Me encanta Mirá Buenas ¿Qué onda? Gente, no saben O sea Hace un rato Llegamos del Llegamos del mar No saben Lo que es El mar De acá O sea ¿Qué? Nosotros nos quedamos impresionados Porque es literalmente Divino Es lo mejor Lo único que sí Cada tanto En el mar Hay piedra Bueno Cuestión Gente, es divino El mar O sea Les súper recomiendo Lo que sí hay cada tanto piedras Que esas piedras Te rompen el pie Ah, en un momento Yo estaba tipo Intentando salir de la playa O sea, estaba saliendo de la playa Cuestión Piso una piedra Y yo digo Ay, una piedra Viene mi papá Ay, no, para qué Era todo como un Bodocón de piedras Bueno, cuestión Medio que te rampen el pie Pero re vale la pena Meterse en esa playa Porque, o sea El mar es una bomba Encima las olas No son tipo tan fuertes Entonces, lo re disfrutas Eh, llegamos hace un rato No les pude grabar mucho el mar Mañana sí Mañana me toca la GoPro Pero mañana Vamos a ir a otra playa Creo Ahora son las Miren que hermoso Mi fondo de pantalla Esta foto la saqué hoy A la mañana Cuando veníamos para acá Son las 9 de la noche Y yo Me banié Y me estoy cambiando Y les voy a mostrar Mi look Me puse el short rosa Este topsito Que es re lindo Y Me quería poner En la parte de arriba Ahora les voy a mostrar Cuestión Me quería poner Esta cabellín Pero no sé si pega Porque No me vi todavía En el espejo Yo con el trapo en la cabeza Perdón, gente Perdón Ah Bueno, mira Es así ¡Oh! Qué bien o no? Oh, la estoy flasheando Porque ahora En un rato Nos vamos a ir A el centro De Mar de Cobo A comprar azúcar Y a ver qué onda Como es por ahí Entonces Nada, por eso Es que me estoy Cambiando y todo eso Bueno, la cámara Tiene batería Así que voy a ponerme Tendría que ponerme A descargar Los Los videos Del viaje Preparando la valija Porque lo tendría que descargar O sea, lo tengo que descargar Para editar Tener este collar De perlitas Que es re lindo También Voy a poner un poquito de Y de aritos Creo que No sé De aritos Ustedes digan Tengo estos de acá Mole, no te vayas a tirar, eh Tengo estos de acá O Me traje estos También Pero no ¿Querés bajar? Y también tengo Estos Creo que voy a poner estos igual Bueno, gente Me voy a poner los aritos Y después les muestro El look completo Y los dejo Así Descargo los videos Que encima los videos Me llevan un montón De O sea, me sacan Prácticamente toda la batería De la GoPro Así que nada Acabas ya re de noche Miren, no se ve un alma Por suerte No está haciendo tanto calor Así que ni siquiera tuvimos que Aprender en el hidrador Y Nada, eso Muy buen día Gente ¿Cómo están? Disculpen mis fachas Les voy a pasar a contar Frené la música Porque estábamos acá Escuchando un poquito de música Son las Ya les digo ¿Qué hora es? Son las ocho Y media De la mañana Estuvimos haciendo una rutina De ejercicio No sé si ustedes Sabían Pero en Netflix Nike Sacó rutinas de ejercicios Así de 30 minutos Así Así que estuvimos haciendo Una de 30 minutos Yo ya me cambié Me puse La bikini Así que estamos ready Está fría encima O sea, va Fría, húmeda Básicamente Acá no uso el bolso Para llevar a la playa Y nada Eso Miren hoy el día La cámara Tiene 47% Batería Yo creo que me alcanza Para hacer algunas tomas En el mar Así que Le voy a poner La funda Y todas esas cosas Y nos vamos para el mar Así que nada gente Buenas ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va la vida? ¿Cómo los...? Miren, les voy a contar Lo que nos acaba de pasar Es temprano Son las... 9 Son las 9 de la mañana Y nos levantamos bien temprano Fuimos a caminar cerca del mar Volvimos Y nos cambiamos Llevamos tipo Armamos el desayuno No sé qué Para ir al mar Fuimos y había un montón de viento Hacía mucho frío Entonces nos volvimos Pasamos Y compramos churros Así que ahora les voy a mostrar Y miren el día Qué lindo que está Acá está lindo Pero en el mar Hace mucho frío Miren los churros Y acá papá se compró una torta fría también También tenemos unas cookies Buenas gente ¿Cómo están? Hoy es un nuevo día Hoy es miércoles Son las 4 y 40 Y nos estamos yendo para la playa Para hacer una recolecta de basura Digo para limpiar la playa Así que nada Ahora a las 5 arranca Así que en un ratito Ya nos vamos para allá Yo puse esta musculosita El short Y ready Para juntar Más o menos vamos a Supuestamente Decía el papelito que nos dieron Un kilómetro De playa O sea 10 cuadras Para juntar basura Así que llevamos las bolsas Para Para Limpiar la playa Nada gente Nos vamos Buenas Nada gente Ya volvimos de la playa Juntamos un montón de basura O sea Éramos como 20 personas La verdad que re bien Y Literal Llenamos un contenedor No tengo fotos Porque no pude sacar Pero la chica Que organizó todo Ella había sacado fotos Pero yo no las tengo Así que nada Voy a ver si las consigo Si las consigo las pongo En pantalla Así que nada Ahora vamos a comer churros Miren gente Acá tenemos Los churros Un pastelito Y acá están los churritos Estamos llegando a darle de comer al caballito que se metió en una casa o sea, está el caballo acá en esta casa miren acá las flores está allá caballito toma agua por el otro lado entramos ¿vení? hola pato ¿le doy? sí, 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 espacito espacito, ¿verdad? mira, me encanta ay, mi amor qué bonito te amo mi amor mi amor qué cosa más hermosa que es de caballito hola caballito hermoso gente, buenas ¿cómo están? miren conseguimos unos licuaditos exquisitos estos licuados están 300 pesos el vasito y miren estamos acá en la playa gracias por ver el video gracias por ver el video